Playas Limpias Depende de Ti 2014, la campaña que el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales lanzó con el objetivo de disminuir la contaminación en la costa durante la Semana Santa. Se trata de un proyecto que impulsa la Unidad para el Manejo de Residuos y Desechos Sólidos que fue presentado en el Paredón, jurisdicción de la Gomera Escuintla. La campaña se basará en tres ejes, concientizar, recolectar y reciclar los desechos y residuos sólidos que pululan en la costa guatemalteca. La iniciativa nace con el propósito de hacer conciencia en los veraneantes sobre la importancia de evitar el deterioro del entorno y la proliferación de enfermedades. PubliNews, lo más importante de las noticias, un diario internacional de Metro y del Grupo Emisoras Unidas, 50 años. Publi buremo Inision de Recursos Naturales Subtitulado por Manejo